Yo quiero que a mi me ames con amor a la ecuatoriana quiero ser tu mitad del mundo, tu centro de gravedad que tu amor sea mi despile de mil flores y mil frutas y que alegóricamente me den fe de tu ansiedad Quiero que desayunemos sobre nuestro panecillo y que entradita la noche me embriagues con tu sumir que hagas vibrar mi ser como lo hace un pasillo me lleves al chimborazo y me hagas después dormir cuando tu risa rebose del gozo de un amor fino subiendo como en pirámide de ese bello cochasquí yo quiero que me decores con colores de las peñas para que penas y dolores salgan huyendo de aquí Quiero tu amor como lava ardiente del tumburagua como el sol galapagueño que incita todo a vibrar quiero ver brillar tus ojos como oro de nambica que salten como en marimba cuando me vean pasar cuando confieses tu amor por costas, sierra y oriente cuando se entere la gente del querer que en mi derramas tendré el corazón sonriente con nuestro fiel juramento que nos amaremos siempre con amor a la ecuatoriana cuando confieses tu amor por costas, sierra y oriente cuando se entere la gente del querer que en mi derramas tendré el corazón sonriente con nuestro fiel juramento que nos amaremos siempre con amor a la ecuatoriana